La fiscal de la causa, Viviana Fein, realmente muy indignada y consternada por estas declaraciones, salió a desmentir. Primero que no puedo ver ningún clima de jarana. Esto es un absurdo, es una locura pensarlo, mínimamente pensarlo, con semejante suceso. Que a mí cuando me convocaron, primero, no lo podía creer, no lo podía creer, se lo digo honestamente. Y cuando llegamos al hecho tuvimos que hacer con la científica de la federal, con la prefectura en área específica, todas las divisiones de trabajo prolijamente. Por lo tanto, todo lo que está documentado en la causa, en la causa, no en palabras solamente que otros puedan aducir, es el reflejo de lo que realmente se practicó. Gracias.